¿Qué más? ¿Qué tenemos? Bueno, y además vamos a hablar de Guillermo Franchella, que le hemos denominado el encargado del éxito. El encargado del éxito. Sí, claro. Qué gracioso. Porque este fin de semana, este sábado concretamente, mientras en una pantalla se estaban entregando los Martín Fierro de la Moda, en la otra pantalla estaba sucediendo que la mesa de Mirta, que no era una mesa, era una mesaza, nunca mejor dicho, porque estaba Guillermo Franchella, Solita Silveira, estaba también Mariano Conn y estaba... Campanela. Campanela, exactamente. Así que imagínate que, obviamente, era literalmente, cuando se dice una mesaza, una mesaza. Bueno, en este contexto hay chiquita a lo chiquita, viste, a lo Mirta. Y arranca el programa, pero literal, viste, cuando están todos bienvenidos, como recién está arrancando la mesa, sácate, le tiré un reclamo a Franchella. Qué raro. Pero un segundo. Ay, Guillermo, qué raro. Ay, Guillermo, sí. Lo vamos a ver en imagen porque así arrancaba la mesaza. Así no. Mesaza, aburosa. ¿Cuánto hace que usted no venía a mi programa? Mi entrada se lo digo, Miguel. Mi entrada no va. Es verdad, hace bastante. No sé, a veces se da o a muchas veces creo que también... A ver, no, decime. No, creo que tiene que ver un poco con que me agarrabas filmando, grabando. Porque siempre me gustó venir y estuve tantas veces, pero... Yo no te llamé una vez, no te llamé una vez. Porque ellos me invitaron, vos y tu mujer encantadora, que le mandamos un beso. María Inés. María Inés. Me invitaron a comer una noche. Y yo no sé por qué, no les puedo decir por qué no pude asistir, no pude ir. Habían comprado las rositas rococó. Yo me he ido por todos lados buscando porque ya no se encuentra. No se encuentra. Y ya me creé. Pero algo me impidió. De salud nada, nada de salud. No me acuerdo, no, no. No me acuerdo que venía Rottenberg también. Creo que sí. Sí, Rottenberg sí. ¿Y Suar no iba también? ¿Y Suar? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Hace mucho saludo. Bueno, total que no pude ir. Pero paso por tu casa y siempre... De salud. De salud. Paso por tu casa y te tiro un beso. La amo. Solo Mirta puede decir eso. Dice, no pude ir a tu casa. Pero cada vez que paso por tu casa te tiro un beso. Es genial. Es buenísimo. Es espectacular. Bueno, obviamente le preguntó por el éxito del encargado, por la serie, que ya si bien estrenaron el miércoles pasado, nosotros el jueves lo comentamos aquí en Platea, pero en menos de una semana está haciendo un suceso de las plataformas y estuvo un poco también repasando a lo largo de la mesa cómo él fue construyendo el personaje, de dónde se nutrió para hacerlo, si fue de experiencia de sus propios encargados, para los cuales alguno dijo que, sobre todo en su época, cuando era soltero y como que le hacían mucho la gamba con muchas cosas, como que le resolvían muchas cuestiones, y que también ha tenido encargados bravísimos que tenían como más potestad sobre el edificio que los propios propietarios. O sea, como que le pasó de tener todas las experiencias. Pero Mirta fue al hueso con una pregunta que estuvo, me parece, muy acertada, muy atinada y que tiene que ver con el sindicato de encargados que, como ha sido de público conocimiento cuando fue el estreno de la primera temporada y ahora un poco que se revivó con todo el estreno de la segunda, se ponen como un poco en pie de guerra con la serie, no entendiendo que se trata primero de una ficción. Claro. Vamos a ver la explicación de Guillermo Franchera porque, insisto, que me parece muy acertada la pregunta y más acertada la respuesta, y luego lo debatimos aquí en la mesa. Esto decía Guillermo Franchera sobre cómo repercutió el éxito de la serie en el sindicato de empleados. ¿Intervino el sindicato en algún momento? Se quejaron un poquito, ¿no? Bastante se quejaron. De la primera temporada cuando salió la promo. Santa María, ¿no? Sí, que siento Santa María. Bueno, nosotros, yo a veces con los proveedores me cobraba comisión y le agarraba la platita, me lo agarraba con el plomero y entraban y medio como que se ofendieron, como que no les gustó y se quejaron, ¿no? Claro. Sí, duro. Sí, no, no. Y aparte, bueno, en realidad fue la mejor propaganda que tuvimos para la serie en Exacto. Yo estoy sorprendida, bien, bien, gratamente sorprendida con el éxito del encargado. Es impresionante. Todo el mundo habla. Sí. Y después... ¿A vos qué te dicen, por ejemplo? Mucho, pero además... Yo tengo uno parecido en mi casa, yo lo sufro, lo padezco. No, pero por lo general los porteros que se suponía que el sindicato se quejaba, los porteros iban a estar medio ofendidos al contrato, te levantan el pulgar, todos están felices que los representemos. Ah, qué bueno. Y que... Mis porteros felices, yo tengo los porteros que me cuidan como la vida. Qué bueno. Mirá, los muchachos están preocupados. Digo, ¿por qué están preocupados los muchachos? Yo dije, no, porque de golpe ellos tenían miedo como de perder su fuente de trabajo. Una cosa muy exagerada, que terminé sacándome una foto con los delegados, ¿no? O sea, que me lo han pedido el mismo sindicato. Una cosa que lo hiciste para que se queden tranquilos, ¿no? O sea, una cosa... Pero te pellizcaban, ¿sabés si era verdad? Se vino a Cámara Oculta y digo, no, es para la reacción mía. No, 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 era verdad. No, había llamados de funcionarios altos que llamaban, porque estaban antes de que salga la serie, ¿eh? Estaban nerviosos por lo que venía. Y después también hubo una orden a los medios de este señor de que no publiciten nada del encargado, ni de mi nombre, muy exagerado, como no poder discernir lo que es ficción de realidad. Es como, por ejemplo, el personaje que hace Goiti, que es de abogado corrupto. ¿Qué ves a Goiti? Este, los abogados dirán, no somos corruptos, pero es ficción. Pero bueno, fue raro. Qué leco, qué leco. Y ahí decía, fue raro, rarísimo. Sí. Bueno, que de hecho el personaje de Zambrano, que es el que hace el Pumago Goiti, es verdad que es de un abogado corrupto, y tampoco es que el colegio de abogados salió a expresarse, no, los abogados... Hablando de uno en particular. Bueno, obvio, o si se hiciera mañana, no sé, una serie de Lotoki, bueno, o la misma la del cirujano que les presenté la semana pasada, que era muy simil el caso con de Lotoki, bueno, que haya un carnicero, por decirlo de una manera, o un cirujano que no tenga ética profesional, no significa que todos los cirujanos sean iguales o que todos los médicos sean iguales. Bueno, en definitiva, y a ver, en un personaje donde en una ficción es obvio que está... Ese personaje es muy bueno que parece Fontana Rosa, ¿lo viste? Ay, por favor, sí, el proveedor, sí, no, es espectacular. Está muy bien, Manuel Vicente, esa charla de los dos porteros, Coba Mediante, me mata. Es espectacular también, sí, sí, todos están realmente brillantes en la serie, y de esta manera, bueno, es uno de los sucesos que tiene que ver con plataformas y que tiene que también que ver con la ficción. Como les había anticipado, hasta el 15 de diciembre están grabando la tercera temporada, y creo que si esto sigue funcionando podrían hacer 10 temporadas más, porque el guión lo da, y porque de alguna manera también es permeable a que vos lo vayas acomodando. La chica que aparece, María Abadi, es muy buena. María Abadi también está espectacular. Es una contrafigura fuerte. Hay que estar en cabeza a cabeza con Franchella y con el Puma, tal cual. Martínez Lipa, que está muy bien. Martínez Lipa, sí. La verdad que está muy bien, y tiene mucho que ver también la dirección, el libro, es maravilloso. Está muy redondita en todo sentido. Así que, bueno, este era un poco también el paso de Franchella por la mesa de Mirta, y también hablando, por supuesto, del suceso que es el encargado. Muy bien, el que hablaba era Mariano Conn, uno de los... Mariano Conn, que es uno de los directores y guionistas de la serie. Exactamente. Junto con Gastón Duprat. Bueno, muy bien.